Pioneros Quintana Roo y Soles de Mexicali a un triunfo de la serie final, esta noche el quinto juego de la semifinal desde el Nido del Halcón, realizan sorteo para preolímpico de baloncesto 2015, Abel Mendoza espera conseguir plaza olímpica para Río 2016, en Jalapa presentan selectivo para Panamericano rumbo a Toronto.